Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos. Bienvenidos a un nuevo video para el canal. En el video del día de hoy, cuando es 17 de julio del año 2023, arrancamos oficialmente nuestras presentaciones en el segundo semestre del fútbol profesional colombiano. Así que si quieres estar bien informado, te invito a que te quedes hasta el final. Así que si te gusta todo el contenido de Pálpita Azucarero, no olvides dejar tu me gusta, comentar, compartir, suscribirte y por supuesto, activar la campanita para que no perdas ningún video de Pálpita Azucarero. En la información del Deportivo Cali, el día de hoy jugará su partido en condición de visitante enfrentando al Pereira con una nómina de convocados bastante particular. Creo que aunque Jorge Luis Pinto se haya ido al Deportivo Cali, no va a cambiar mucho el tema de la nómina para este compromiso. Pero bueno, vamos a ver qué sucede el día de hoy. Si vas por esta parte del video y no has dado me gusta, es el momento. En la nómina de convocados para el partido del día de hoy, vemos que, bueno, el director técnico para este compromiso será Sergio Barrán Carrera, pero los convocados son Esos son los seleccionados de Barrán Carrera para enfrentar esta noche al Deportivo Pereira. Esperar que con estos nombres, bueno, Deportivo Cali pueda sacar un buen resultado, ¿verdad? Teniendo en cuenta esta nómina de convocados, el Deportivo Cali, esta sería una posible formación En el arco iría Johan Wallen para el día de hoy, Aldair Gutiérrez por derecha La pareja de centrales sería Jefferson Díaz, acompañado de Germán Mera Por izquierda iría Brian Montaño, pareja de centrales irían Kevin Salazar, acompañado de Fabri Castro Yo creo que iría Jean Paul Arce Arroyo Y por izquierda creo que iría Jean Cabal Y adelante Gustavo Ramírez El paraguayo que se volvió hombre de confianza, ¿no? Se bajó el sueldo y demás Y siento que esta va a ser la posible nómina titular de Deportivo Cali para el partido del día de hoy Si llegaste hasta esta parte del video te invito a que te suscribas A ver, en el tema estadístico del Deportivo Cali, haciendo la memoria del balón pues En historiar por liga, Pereira y Deportivo Cali se han enfrentado en 192 partidos De las cuales 39 victorias han sido para el Pereira y 82 para Deportivo Cali Donde Deportivo Pereira ha marcado 220 goles y Deportivo Cali ha marcado 320 Y en estos enfrentamientos directos se han presentado 71 empates Esto en cuanto a las estadísticas para el partido de esta noche Y recordemos que Deportivo Cali mantiene una paternidad en el tema de enfrentamientos directos Con absolutamente todos los equipos del fútbol profesional colombiano Esperemos que el día de hoy pues se haga una excelente presentación Y se arranque con pie derecho, lo que tiene que ver con la liga Recuerda que si te gusta todo el contenido de Pálpita Azucarero No olvides dejar tu me gusta, comentario, compartir y activar la campanita Somos Pálpita Azucarero, de hinchas para hinchas ¡Vamos Cali!